El Ayuntamiento de La Paz, a través del Centro Municipal de Atención Canina, promueve la adopción responsable de perros con el objetivo de encontrar algún nuevo hogar a los animales que fueron abandonados o hallados en diversos lugares de la ciudad, comentó la coordinadora del área, Kenia Angulo Gutiérrez. Explicó que las personas interesadas en adoptar una mascota deberán presentar la ubicación de su domicilio, una copia del INE de la persona que desea adoptar, así como la de un aval, fotografías del hogar para verificar que sea un entorno seguro, con sombra, con espacio cerrado, evitando que el animal se escape. También es fundamental conocer y convivir con el perro para asegurar afinidad con la nueva familia. Para oficializar la adopción, las personas deben acudir al juzgado cívico, donde recibirán una charla sobre bienestar, protección animal y las responsabilidades que conlleva. Para más información sobre las actividades del CEMAC, pueden comunicarse al 612-197-0180 y al 612-197-0154.